Un jugador que dio, fíjense, que eran los dos pedagógicas centrales de juego con el sueldo y que buena campaña a Lucena y Lucena. Fue puntero del campeonato durante muchas fechas sino que hubo hasta la fecha 15 del campeón. Después no pudo conseguir los resultados necesarios y debió hacer pasar con la clínica de Rafael. Para que la presión se quiera con que restara un vecino promedio. Perdió un cero cuadro de Santa Pesina y se fue al nacionalmente de donde está tratando volver increíblemente hoy. El técnico de Colón es el último que llegó a nacer al campeonato de Santa Pesina. Para saberlo, el colonel de Vega no fue y tiene realmente buenas chances de regresar al primer división efectivamente. Condómedo, campeonato central y de Colón en la última parte del campeonato anterior fueron Ezequiel Mirela y Marcelo Medi. Marcelo Medi se nos enfoca, el tiempo donde a Mirela se nos usa en Francia. Si no viene loco, no acertaron los agentes cargados de sus parrujadores. Boca se llevó a Medi, que recién pagó 2.000.000.000 después de 3 años de contrato de Mirela, que contrariamente a lo que dice su futura Galicia, que viene recién 26 años en clase 1988. Poco sabe que Mirela ha nacido en Coquín, se inició en el Consejo Central, en el oficial de San Pedro Pueblo. Lo que se mencionó, que Carlos y Timoteo Grigol le había echado el ojo también porque considera que es un grupo importante, que es un grupo importante, y da la sensación de que con esta manera de probar, porque no podría decir, Boca dijo que Mirela, Chiria, José de Marciano, es un grupo importante, pero también tiene tu salida por Medi, por medio capital central, y por qué? Lo que lo decía a Bichara, así que se parecía a Miguel, a que no dueña. Por lo que también es Medi, también Medi, también Medi, también Medi. Bueno, hay que encontrar, y no sé, como un declarador de Pizos y medio capital centrales, que juegan por esas cosas del sur. Igual, con doble 5, con que juega lo puso a Lucía Fawent, que había pasado en su carrera, y que dio siempre una planta siendo medio capital por izquierda, al lado de Mirela. Hay que decir también que Mirela fue medio capital derecho durante varios partidos en este sur, donde se fue igual en el principio de Daniel Franco, en la reacción de la época que jugaba Líder, y se me sabía que en la parte cual desde un capítulo de su vida, al mandador, purísimo, no malintencionado, un jugador del paliente, que con todas las pilotas, que no ha sucedido muchas decisiones, que es algo, pero con la manera de jugar, y la podría tener bien, en la parte de los políticos y sus jugadores, que varias veces no hay momentos en culinar, y cometer una infracción muy violenta, y síntica también de cometer bajas, en lugar de decisión de la casa, ayer varios compañeros lo cometieron, y se generó su presión de sanciones con pelotas de Cedr, y para Riber, y los contados del área, en la media luna que fue del área, fueron seis o siete chances de que tuvo Líder, y que no pudieron enfrentar, por cierto, de que Líder ha sido ganado con las hombros hinchas, en poquísimo tiempo. Fíjense cómo es la carrera de Líder, ¿no? ¿Por qué? Fíjense cómo es la carrera de Líder, no pudo debutar a Líder, tuvo que jugar al campeonato uruguayo para decirte qué importancia es la carrera de San Juan, y ha sido así, siguiendo el gol del Instituto de Córdoba, que se fue de nuevo al fisco chileno, que la playa de Líder ha sido la carrera de Líder, donde se llevó a tener que dar la carrera de Líder, y que habló de la carrera de Líder, que va a tener que dar la carrera de Líder, y ha sido así. Y, por supuesto, eso es el primer lugar que la carrera de Líder se ha quedado en la carrera de Líder, y que va a tener que generar las cosas más importantes de las bancarias, y que podemos observar porque no son los equipos que no se prenden en el tribunal en el sistema, sino que tienen la forma. Nos lo v enteramos como estos niños, como los jugadores públicos, pero que la gente es la conciencia. Se lo ha utilizado el farmers, se lo hace el flac de losquímicos de la agricultura, sin gray obtención de la agricultura, y es el flac de losquímicos de la agricultura. Y a la agricultura, a los lentirizajes de los cuales no se han aumentado en el flac, y en los libros de losquímicos de losquímicos de la agricultura, que uno fue viendo por un trato de qualcuno de los ciudadanos y los ciudadanos en México, y que ese tipo de page nacecha que los amigos han recibido que se vayan aプinar y se vayan a las vizas en el derecho de la Código de la Ciencia de la América, y que se vivan en el derecho de la Ciencia de la Ciencia General del Pueblo de la Ciencia. Sin embargo, cuando ellos se han recibido la Ciencia de la Ciencia, en cuanto a la Ciencia, es un tipo de opción que se vayan a ampliar en la Ciencia de la Ciencia. Lo cierto es que a la hora de hablar de esta grande campaña de Brasil, que ya llegó a los 35 puntos, en la segunda segunda campaña de victoria, el túnel corto, todavía está en la plana de inclusivos, encima, el que te va a hablar de Bo, que Sánchez y el ministro de Peruguela se ganó en un lugar muy alto ahí en el podio, en el podio que son los brazos, Bo, ganando el respeto con su presencia, con su privilegio, que está ahí arriba.